Se resistían a ser desalojados, mano a mano peleaban con los serenos para evitar la confiscación de sus pollos. De pronto, una de las comerciantes coge un balde de agua y se lo lanza a uno de los agentes que minutos antes le había quitado un pollo. Luego regresa a la mesa, coge un frasco y tira todo el contenido sobre otros serenos que solo atinan a cubrirse el rostro sin saber que era lejía. Lejos de cesar con el ataque a base de químicos, esta otra mujer vuelve a remeter con su líquida arma. Otros cinco cubetazos de agua con lejía son arrojados a los serenos. Ni siquiera quien grababa el video se salvó del frenético ataque. Todo esto ocurrió en los exteriores de una avícola clandestina ubicada en la avenida Los Alelíes, en la Corporación de Vivienda Valle Charón, en San Juan de Miraflores. En total, 11 serenos resultaron afectados por la lejía, que les ocasionó varios estragos en el rostro y cuerpo. Bueno, siento ardor en el cuerpo, fastidio, un poco de picación. A mí me viene a caer en la parte del rostro, como por ejemplo en la parte de la vista, así, entonces, eso arde, quema. El alcalde de San Juan de Miraflores condenó lo sucedido y explicó que decidieron desalojar a los comerciantes de la avícola por pedido expreso de los vecinos y también por esta razón. Y sobre todo, sin respetar por el primer motivo que se les ha intervenido o multado, que es ocupar vía pública. Y es que yo les he echado a un colegio, lo que he echado es mi desesperación de ver que se llevan a mercadería, porque yo no tengo, no tengo, ¿cómo me defiendo con mujer? Autoridades municipales anunciaron que denunciarán penalmente a las comerciantes por las lesiones ocasionadas a los serenos. La avícola fue clausurada y multada con más de 3.000 soles por no tener licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil.